Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Laurentino. Espero que estés muy bien el día de hoy. Bueno, en este video voy a hablarte de un artículo que escribí. Espero que te guste. Se titula El inglés no se hizo para mí y por eso no puedo aprenderlo. Bueno, si tú eres de las personas que piensan eso del bello idioma inglés, quiero decirte que no es tu culpa, que no te guste, que no eres el único, sino que es culpa del sistema educativo donde te iniciaron. Recordemos que para aprender cualquier cosa, ciertos mecanismos deben activarse primero. ¿Ok? Número uno para aprender cualquier cosa, en este caso el idioma inglés, debes estar muy motivado. Pero claro, ¿cómo vas a estar motivado si por defecto todos nacemos con una depresión integrada en nuestros genes? Entonces, ¿cómo le hacemos para taclear eso de la motivación? En el caso de que seas estudiante, tus profesores deben ser tu primera motivación. Porque está comprobado que un alumno o cualquier alumno aprende si sus profesores les interesa. De otra manera, pues no les va a interesar aprender tampoco. ¿Ok? Número dos, ya estoy muy viejo para estos trotes. Eso quiere decir que si ya pasaste a los 30, a los 40, a los 50, inclusive a los 60, tú dices, bueno, pues yo ¿para qué quiero aprender inglés si ya no me sirve de nada? Yo ya voy de bajada. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, nunca estás viejo para nada. Viejos los cerros y todavía en verdecen, solía decir, un compañero de la infancia. Todo está en tu cabeza. Si tú dices que no puedes, estás en lo cierto. Y si tú dices que puedes, también estás en lo cierto. Entonces, todo está en tu cabeza. Paso número uno. Programa tu subconsciente. ¿Ok? Para que deseche todos esos pensamientos negativos y los reemplace con puros pensamientos positivos. Pero seguro dirás, rayos, me acordé que vivo en México y aquí todo está de la fregada. No te preocupes tanto. Ocúpate primero. Notarás la diferencia rápidamente si tú modificas aunque sea un poquitico en ti. ¿Ok? Número tres. Y la última. Es muy caro aprender inglés. Si esto, o si esta es tu excusa, contéstame primero. ¿Es caro contra qué? Porque creo que es mucho más caro ser ignorante. No te limites a tu zona de confort. Hoy en día, nada es caro. Estamos viviendo en la era digital donde las opciones están ahí. Muchas veces no tienes que pagar ni un peso para aprender. Pero debes ser astuto para saber dónde están esas oportunidades. Así que la próxima vez que me des esto como excusa. Oh, es que es muy caro aprender inglés y yo no tengo dinero y por eso no aprendo. Pues primero piénsalo, procésalo y averigua dónde podrías conseguirlo a un mejor precio y con mejor calidad o inclusive hasta gratuito. ¿Ok? Entonces, estas son las primeras. O lo que debes hacer, ¿no? Si quieres aprender inglés, debes estar motivado. Número dos. Si ya estás muy viejo para estos trotes, quiero que sepas que nunca estás viejo para aprender. Y número tres. Nada es caro. ¿Ok? Nada es caro. Y vuelvo a repetir. Si tú crees que es caro, pregúntate siempre es caro. ¿Contra qué? Y verás que la verdad no es muy caro. ¿Ok? Bueno, te agradezco y espero te guste. Te voy a dejar el vínculo acá abajito para que lo leas. Está en español. Ahora que si lo quieres traducir en inglés o hablas o... O if you speak English and you want to translate it, I'll be happy to translate it for you so you could read it in English too. ¿Ok? Thank you. Bye bye. See you.